Entonces cuando yo voy y me pego, hasta si se para la silla, si fue, me meto de ese planazo ahí vea, le puso los ojos blanquitos, mariquitos, ojitos, y me metió dos planazos, y me metió otro ahí, yo dije ya me mató, porque yo iba a decirle que no se me metió con mis hijos, entonces a este le jaló los cabellos y metió un poco un tazo también, se le mandó atrás, y a mí me esperó como machete, ¿Quién es? ¿Cómo él te entreviste? él se llama, lo tengo por aquí, Güernito se llama él, ¿Dónde es eso? ¿Cómo que se llama el barrio, el barrio, cómo se llama? Para allá, para Cienfuegos, para los solares, ¿Cómo fue? ¿Los solares? Los solares, entonces yo, yo no quiero hacer justicia con mis manos, yo vine aquí pues para que ustedes hagan la justicia, ustedes son los que saben de eso, yo que no quiero el problema, yo que no quiero el problema, y si él se hubiera llevado de mí la segunda vez, no hubiera pasado esto, ¿Qué tú vas a proceder ahora? ¿Eh? ¿Qué vas a proceder? Yo quiero que él coja cárcel, quiero yo. ¿Cuántas veces? Yo lo he llamado dos veces la atención, los jalé, entonces ahora, él quería el problema conmigo parece, porque yo le dije a él, que cualquier cosa, yo soy su papá que hable conmigo, ¿Usted ve? Entonces yo voy a hablar con él, recientemente, y lo que me está esperando, cojo un machete en la mano, y desde que yo le llego, hasta si se para, fújame, déjame hacer planazo, dije, ya no me mató, y me da otro ahí, yo no sé si por ahí tengo la mano, yo vine ayer, pero ahí tengo otro también, ¿Hay nombre que viene? Domingo. ¿Domingo, dónde anda? Dámela, dame la, dos planazos. No, no, ya ven, 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 para que se sientan, la van a atender y ven. No, para que sigan, sigan. Dámela, dame la cédula, vamos a mí.